Hola, estoy participando del concurso TKM y hoy voy a enseñarles a hacer uñas a nivel print como estas, con colores. Los productos que vamos a usar son una base en color blanca, un esmalte con punta, si es posible, finita para hacer los dibujos, colores, que más quieras, que sean vistosos, y un brillo para darle el final. Después de pintar nuestra base blanca, comenzamos a, con este esmalte, que viene así, lo compras en cualquier lugar donde venden esmaltes, nos hacemos, nos hacemos, el dibujo, del animal print. Los productos que vamos a usar sonido, que quieren la memorizebece, capital, arquitecto, Sonido, queuation, hip-沒有 la función de solمل. Número un equipo de arte de parfum y rápido. Desites de un readersOui y hop en el maíz. Y así en todas las unidades Bueno, después de que terminamos de hacer el animal print en color negro Le ponemos un poco más de vida a esto Y podés elegir los colores que más te gusten Para hacer los puntitos del medio Con un escarbadientes agarramos un color Y se lo ponemos en el centro de cada circulito del animal print Agarramos un cachito ahí Y se lo ponemos adentro Después de que terminamos de poner los colores en las uñas Nos ponemos el brillo Para darle el toque final A estas uñas animal print Bueno, y así es como nos quedaron nuestras uñas en las uñas del print Espero que les haya gustado Y gracias por el video ¡Gracias!